muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo 8 de Hollow Knight vale en este capitulillo voy a enseñar a farmear geo al principio del juego y bueno lo vamos a hacer los páramos fúngicos como veis estamos aquí en la habitación del come piernas y os voy a enseñar el recorrido y la forma más rápida de conseguir geo en este momento parte que nos va a venir bastante bien para comprar amuletos o incluso la linterna que tenemos aún pendiente vale vamos a comenzar descendiendo por aquí ya veréis qué rápido va a ser el proceso vale una vez llegado aquí esta habitación vamos a golpear estas setas pequeñas para comenzar el combate y bueno vamos a derrotar este enemigo vale como veis nos da 45 de geo y ahora lo único que tenemos que hacer es volver hacia arriba vale vamos subiendo te estoy viendo todo el geo que he conseguido yo rápidamente y lo único que tenemos que hacer es volver a descansar para que reaparezcan los enemigos así que podéis repetir este método las veces que queráis para juntar todo el geo que necesitáis así que bueno dicho esto voy a despedirme de vosotros espero que este vídeo os haya ayudado y nos vemos en el siguiente hasta luego